Y se conmemora hoy el Día de los Fieles Difuntos. Las familias nicaragüenses están viniendo aquí al Cementerio General en Managua a visitar a sus seres queridos, depositando flores y embelleciendo sus tumbas. Sí, venimos año con año a visitar a nuestros familiares que están ya descansando. Sí. ¿A quiénes? Mi mamá, mi papá, mi esposa, a mi papi y a mis abuelos. ¿Año con año usted viene? Año con año. Tenemos un montón de familia aquí, papá. Tengo a mi madre, mis hermanos, mi papá. Tengo mucha familia aquí y más adelante voy a ver otra hermana. Para que le den todo lo que puedan en vida, que le den todo el amor en vida, porque ya muerto no se puede hacer nada. ¿Usted siempre viene a visitar a algún familiar en específico? A mis padres, mamá y papá. ¿Ya los tiene por acá? Sí, y a mi suegra. Esta celebración también dinamizó la comercialización de flores, que se oferta en las afueras del Campo Santo, con variedad de colores, formas y tamaños. A arreglos de flores, ya sean artificiales o naturales, acomodadas al gusto de las familias, reportando excelentes ventas. Estamos ofreciendo ramitos económicos de a 50 cordobitas, hay de a 20, hay de 80, hay de 100, y dependiendo del gusto del cliente. ¿Cómo ha estado la venta, amor? Pues bastante buena, sí, gracias a Dios hemos vendido bastante. Es tan barata, sí, tenemos surtido, tenemos margarita, tenemos disciplina, roja, morada, blanca y amarillo. Se ha estado moviendo, ha estado la gente llegando, poquito a poco. Como en la variedad está el gusto, los compradores mostraron su satisfacción por la variedad y por los precios. ¿Vienen a buscar sus florecitas? Unas flores, sí, están más o menos favorables, ciertas, sí. Estamos buscando cómo acomodar los precios. En dependencia del tipo de calidad de flores, pero todo está bien, hijo, están frescas, están bonitas y me parecen bien. Para muchos esta fecha también es aprovechada para ofertar su servicio de limpieza y pintura de bóvedas, colocar placas, entre otras ofertas. Presto servicio de enterraje, construcción de bóveda, pintura de todo, de placa, conmemorativa, todo tipo de trabajo. ¿Evejecimiento prácticamente a tumbas? A sepultura, todas las tumbas, sí, correcto. ¿Cuánto vale este servicio para la familia? Bueno, es variado, depende de lo que se dé a construir o hacer. Ante cualquier emergencia, Bomberos Unidos de Nicaragua tenía presencia de sus fuerzas en cementerios de todo el país. Vamos a cubrir todos los cementerios de todos los municipios. Tenemos 2.624 fuerzas a nivel nacional. Vamos a cubrir 197 cementerios con 344 vehículos. Estamos a las 7 en punto todos los bomberos tenían que estar en los cementerios. Una orientación de la superioridad y estamos dándoles el cumplimiento porque ya estamos aquí. En el cementerio general, el más grande de Managua, también se habilitaron puestos médicos por parte del Ministerio de Salud, a cargo de 30 enfermeros y médicos del Centro de Salud Sócrates Flores, quienes atendieron a familias que lo ameritaban. Estamos con una brigada médica en la cual vamos a estar atendiendo todo tipo de enfermedades, hipertensión, diabetes, dándole asistencia a los pacientes que tal vez sufren algún tipo de insolación o cualquier persona que quiera alguna demanda en salud. Vamos a estar cubriendo las 8 horas del día y además que traemos toda la vacuna pediátrica y la vacuna de adultos de COVID. También la seguridad y la tranquilidad de los visitantes estuvo resguardado por efectivos de la Policía Nacional en regulación de tráfico, vigilancia y patrullaje. Al cierre de esta edición no se reportó ninguna incidencia que lamentar. Desde el cementerio general con imágenes de Francisco Espinosa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.